Bienestar Único esta semana tendrá como siempre un tema interesante y que usted necesita aprender. Vamos a estar hablando de las sustancias químicas que están dentro de nuestros alimentos y lo que envuelve también nuestros alimentos. Los espero el martes a las 9 de la noche a través de OVM Radio La Primera aquí en su Bienestar Único. Los espero. Gracias.